Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar ¿Ya no hiciste? Pues bueno, bienvenido a este canal y a mis suscriptores, les mando miles, miles, miles de besos Hoy vamos a estar abriendo varios regalitos que me hice, que me hicieron y que me mandaron este mes Vamos a empezar con este que está por acá Este t-shirt que me encantó, díganme si este t-shirt no está precioso y tiene unas palmitas en rosado y todo que a mí me recuerdan muchísimo, muchísimo a Miami Les cuento que para mí, ahora mismo, me gusta usar los t-shirts bastante grandes Así como los está usando Kim Kardashian, Kylie Jenner Mi amor, ¿le podemos poner una fotito por aquí de cómo se están usando los t-shirts? Que es más o menos esa onda de boyfriend t-shirt Más o menos así, ustedes saben, ¿no? El t-shirt de tu novio, ese, el de tu esposo, te lo pones y ya va a estar a la moda Déjenme mostrárselo Viene en esta caja, que esta caja ya es un regalo, nada más que le pones un lacito y ya, la regalaste Este tipo de t-shirt a mí me gusta usarlo mucho, o sin nada abajo Sí, sí, yo sé, me van a decir que a mí no la encueruza porque quiero andar con las calabazas afuera y también con las piernas afuera Pero bueno, ¡X! Esto se usa así, o con un cinto aquí apretadito Entonces te queda como estilo vestidito, o quizás con unos leggings Yo lo voy a usar con un cinto aquí Y ya escucharán los gritos de Pucci atrás de mí Miren qué bonito está Entonces justo atrás dicen los lugares donde Fendi va a tener lo que se llama el Fendi Pop Tour Miren, a mí me gustó muchísimo este t-shirt y sé que le voy a estar dando uso cantidad Y por aquí les voy a mostrar Ustedes me han visto antes utilizando de esta diseñadora Y es la diseñadora Jazz González A mí me encanta esta nueva colección que ella tiene, que es de Cuba Y miren esta preciosidad que ella me ha mandado Yo les voy a estar insertando una fotito de cómo esto me quedó Porque yo lo utilicé para unas fotos No lo he podido utilizar todavía para la playa Pero sí lo utilicé para una foto Y ella fue tan amable que me lo regaló Y yo dije, no, pero yo tengo que enseñarle esto a mis suscriptores Miren esta belleza Y no solamente eso A mí me queda lindísimo, lindísimo, lindísimo Ya ustedes verán en la foto cómo me quedó Es un enterizo Se amarra justo atrás Miren qué bonito Entonces los diseños son como un peso, cinco pesos cubanos Yo no sé bien, pero yo sé que es una peseta cubana En Cuba se le dice morocota Y también me envió este pañuelo Que tiene una tela riquísima, riquísima ¡Ay! Se me olvida Es más, le voy a dejar el link de este website De esta diseñadora aquí abajo Porque ella hizo un vestido inspirado en mí Y el vestido se llama Camila Y este vestido yo lo estuve usando en Brasil Y creo que también les voy a estar insertando una fotito Para que vean qué lindo está Y así se lo compran Este pañuelito lo pueden usar tanto en la cintura como vestidito Pero a mí me gusta muchísimo como para la cabeza así Y vernos bien de summer A mí me encanta Seguimos con Fendi Porque ustedes saben que hoy vamos a ver Fendi Por siete pil y cuatro llaves Vamos por acá Esta bufanda desde que la vi me encantó Miren qué bonita Oye y está gordita Esto si yo me lo pongo en el verano me aso Pero ahora para el invierno del 2018 va a quedar riquísima Y miren Es elastizada Qué rica es Y blanco y negro Que ustedes saben que esto pega con todo Y ahora un momento de Fashion Tip Les quiero decir que Fendi está retomando esta doble F bien grande En casi todos sus diseños Y a mí me encanta Vamos con esta cajita que está acá Que es de la marca Dior A mí me gusta mucho la marca Dior También la veo muy femenina Muy delicada Y ellos tienen sus prendas Sus accesorios A mí me gustan mucho Y les voy a mostrar esta viserita Miren qué cosa tan chula esta Esto yo no me lo voy a despegar en todo el verano Yo me voy a dormir con él Me voy a despertar con él Todo con él Tiene esto por atrás que dice Christian Dior La puedes ajustar Es decir que si tú tienes la cabeza Grande, grande, grande También te va a servir Si la tienes chiquitita, chiquitita Como un huevito También te va a servir Y me la puedo probar un poquitito Espérense Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Y tiene esto Que es para guardarla Pero yo siento este material Como un material Como para limpiarla también ¿Verdad Puchi? Mira Ay como me gusta esta viserita Esto yo lo voy a usar Ustedes me van a decir Yanga, mira Quítate la visera Puchino Puchito Oye Puchi ahorita se pone en los panty míos Todo se lo quiere poner Y aquí está Esta cajita de Fendi A ver, a ver Que tengo por aquí Ya me acordé Mis amores Yo siempre tengo que esperar A mostrarle todas estas cosas Para yo poder utilizarla Así que ustedes se imaginan El cajerío que hay en mi cuarto Puchi, llévate esta cajita de aquí para Miren que bella está esta cartera Miren el strap ¿Cómo se le dice strap en español? Bueno, yo creo que esto se dice correa ¿Verdad? Ustedes díganmelo ahí abajo en el comentario A mí me encantó Aparte es como de un rosadito claro Miren que bonita es Tiene muchísimo espacio adentro Déjenme mostrarles Una de las cosas que más me ha gustado de Fendi Desde que he estado cambiando un poquitico Nunca, nunca, nunca cambiando el orbitón Pero bueno Dándole la oportunidad a nuevas marcas Es que Fendi tiene esto De que se le pueden cambiar las correas Los straps A las carteras Y qué lindo queda Miren qué clase de detalle La cartera es sencillita en sí Es un rosadito Con un marroncito Ustedes saben que a mí me encanta el rosado Esto es como un rosadito vieja Bien pálido Pero miren este strap Esto es todo en la cartera A mí me encanta Y sé que ahora en el verano Le voy a estar dando bastante uso Porque es un colorcito claro Que hasta en la noche me atrevería a usarlo Mis amores Y ahora sí Llegó el momento De regalito regalote Para mis suscriptores Miren lo que les tengo por acá Y es que estoy trabajando Con esta marca Que se llama Zamba Sol Y ellos me han enviado Dos cajas Llenas de sandalias para ustedes Hoy les voy a mostrar Los dos modelos Porque oiganme Es un cajerío que tengo allá arriba Lleno de chancletas para ustedes Mirenla que lindo está Y lo único único que tienes que hacer Para participar es Estar suscrito a este canal Seguirme en mi página de Instagram Y seguirlo a ello en su página de Instagram Que lo voy a estar dejando por aquí Miren que lindas están Estas chancleticas Estas sandalias Estos calizos Yo no sé cómo lo dicen en tu país Y lo mejor que tienen Es que estas chancletas Son eco-friendly Así mismo Son de material reusable Y también no usan químicos Esto es lo mejor para este verano Y miren eso Un flamingo y todo A mí me han encantado Y ya yo me he tomado fotito Con estas chancleticas Así que se las voy a dejar Por aquí también Y mis amores No se preocupen por el size Porque como les dije Tengo dos cajas Así que estoy segura Que el size tuyo Yo lo voy a tener No se te olvide Zamba Sol Seguirme a mí en Instagram Y seguirlos a ellos Y estar suscrito en este canal Ah Y con la campanita activa Les cuento que estas sandalias No se van a separar De estos deditos míos En todo el verano Y vamos a ver qué me va En el invierno Porque a mí me han gustado cantidad ¿De dónde ustedes creen que son? ¡Claro! Son de Brasil Seguimos por aquí Con esta cajita de Fendi Vamos a abrirla Oye Fendi mete unas cajotas Que ahorita que he puesto En una de estas Uy A ver Esto estoy loca por usarlo Y con tal de no usarla Para mostrársela a ustedes Primero Como he sufrido Esto que está acá Me lo regaló mi papá Y él me dijo Te tengo una sorpresa Mira lo que te traje Miren Qué mochilita Más linda Ustedes se recuerdan Que yo les he dicho Que las mochilas Están muy Pero que muy de moda Miren qué bonita está esta Con estos detalles Que son muy Fendi Bien colorida Y es negra Así que esta va a ir perfecta Para usarla en las noches Porque a mí me hacía falta Una mochilita Para por la noche Mirenla por atrás Qué rica es No sé si pueden ver bien El material Pero es ese material Que no te hace sudar Ni que uno se vuelve Un pegote Así como pegajoso Las afas Están súper fuertes Así que yo sé Que esto va a aguantar Todos los cachivalles Que yo le eche A esta mochila adentro Mirenla Qué bonita es por dentro Oscurita también Y miren Miren Oye casi casi Que me cabe hasta el hombro Es súper grande Y el bolsillo Me gusta muchísimo Porque tiene este detalle Que hace como que se anche Un poquito Miren Ven Porque muchas veces No podemos poner cosas En los bolsillos De la mochila Ay porque son tan pegados A la mochila Pero miren Este tiene este detalle Que está acá Que lo hace más ancho Y está espectacular Y ahora se estarán preguntando ¿Y dónde está la cartera azul Que tenías allá atrás Camila? Esa la pusimos ahí A propósito Porque había tanto amarillo Que dijimos Tenemos que poner una carterita O algo ahí Y bueno La teníamos ahí Pero ya Esa no se va a mostrar Vamos por acá con esta Que oye Me venían unas jabotas así Y ahora ustedes verán Es así lo que hay adentro Miren qué linda Esta carterita Y se darán cuenta Otra vez Que a mí me encanta El rosado Miren esta Esta tiene como Una carita así Como de un bujito De un monstruco Mírenla por al lado Tiene tres colores Rosado Beige Y azul Y también en los ojitos Un poquito de negro Dorado Y plateado Vamos a abrirla Para que la puedan ver Por dentro Porque a pesar de ser Una cartera pequeñita Tiene muchísimo Muchísimo espacio Y ustedes saben Que nosotras las mujeres Andamos con teléfono Maquillaje Esto, lo otro Y más aquello Y por dentro Es de un material De gamusa Súper suavecito Que ahora mismo Yo me quiero volver Juzgarcita Y meterme acá dentro Y quedarme a dormir Qué rico es este material Me encanta Súper suavecito La pueden llevar Así O la pueden llevar Con estos straps O esta correa Y la pueden llevar En el hombro Pero yo creo Que esta cartera En específico No la llevaría En los hombros ¿Qué ustedes creen? No sé Yo la veo tan fina Que me gustaría más Llevarla como de la mano Miren qué bonita Miren qué bonita queda Recuerden que todo esto Que yo les muestro Yo lo hago De una forma informativa Y también para que ustedes Vean otras cosas Pero ustedes pueden encontrar Estos mismos diseños En unas marcas Que quizás no sean tan caras Pero bueno Esto solamente Yo lo hago De forma informativa Y para que ustedes Tengan una idea Más o menos De lo que se está llevando En estas tiendas Que son de alta gama Y por aquí Tenemos estas tres cositas Que son unas mascarillas Ustedes han visto Estas mascarillas antes Que se llaman Glam Glow Que supuestamente Eso es lo último que hay Y ellos hicieron Una colaboración Con estos muñequitos Que se llaman My Little Honey Voy a estar abriendo Una sola de estas cajitas Si ustedes quieren Que yo les haga un review De estas mascarillas Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Y hacemos un episodio Probando estas mascaritas Tan bonitas que están Y miren Desde que uno lo abre Dice Hello sexy Entonces abro por acá Ay qué cosa tan linda Miren Miren cómo viene Glam Glow Glitter Mask Entonces aquí dice My Little Honey Puchi Creo que tiene stickers Espérate Bueno en mi país Se le dice carcomanía En República Dominicana Le dicen postalitas Ustedes me dejan Dicho ahí abajo Cómo le dicen ustedes A esto Que les voy a mostrar Ahora mismo Miren Estos son postalitas O tatuajes Friendship is magic Yo no sé Qué es esto Mis amores Yo creo ahora Que no son postalitas Ni carcomanía Yo creo que son Unos mini tatuajes Así Con los personajes De My Little Pony Y miren Qué bonita La paletita Que trae También Para poder Ponernos la mascarilla Ay qué rico Es como de una silicona Vamos a abrir esta Solamente les voy a estar Abriendo una Pero me imagino Que esta va a ser rosada Porque la caja Era rosada Entonces Blanco y en botella Eso es leche Tiene como un sellante Aquí Bueno Esto yo lo tengo que usar Hoy mismo Yo creo Qué lindo Es como una explosión De muchos glitters De muchos brillitos Miren esto Ahí si hay brillo Ahora mismo Aquí nos acabamos De transportar Para una galaxia Qué cosa tan rica Qué rico huele No sé a qué huele Pero huele rico No acuerdo Es como banana ¡Banana! ¡Banana! ¡Qué rico! No, no, no Voten allá abajo Y díganme si ustedes quieren Ya estoy formando aquí La que estoy formando Díganme allá abajo Si ustedes quieren Que yo me ponga Esta mascarilla Aquí con ustedes Y les diga Qué tal me va Ay, no, no, no Pero ustedes tienen Que comentar ahora mismo Porque yo ya me quiero Poner esto Mis amores Y estamos llegando Al final de este video Que está quedando Largo, largo, largo Como del tamaño De un maja Y es con la última Cajita de perni Bueno Cajita Cajota Uy No entiendo Por qué tienen que hacer Estas cajotas Tan grandes Yo siento Como que yo me puedo Tirar aquí De clavado De clavado Y por aquí Tenemos esta cartera A mí me encanta Esta cartera Y es una cartera Que utilizaría Ahora mismo Para ir al trabajo Para hacer diligencias Porque es más bien Grandecita Y yo creo que me cabe Hasta mi iPad O mi computadora Miren qué bonita Es por dentro De un color más claro Estas carteras Hay que tener Más bien cuidado Porque ustedes saben Que si se nos vira algo Y yo que siempre Tengo en la cartera Mucha comida Miren lo que tienen Por acá También tiene Un ponchito Porque si empieza A llover Usted tiene que Proteger su cartera Usted se moja Pero la cartera No Miren qué bonito El ponchito Que trae la carterita Vamos a ponerlo así Como quiera ahora Para que ustedes La vean bien Miren Qué bonito Y así La cartera No se le maltrata Es más Yo creo que ahora Cuando ya Como yo la voy a sacar De la caja Yo la voy a empezar A guardar así Qué rico está este poncho Porque no sea un poncho Así como para mí Y miren También tiene Este espacio Por aquí atrás Es decir La cartera Tiene doble espacio Más Un zíper Bien grande Les digo Esta es una cartera Muy pero que muy buena Para ir al trabajo Y hasta para irte de viaje Porque en los viajes Uno siempre carga Con muchas muchas cosas Antes de despedirme Recordarles una vez más Que se suscriban Dale Suscríbete Suscríbete al canal Y así podrás estar participando Por los diferentes regalitos Que estamos teniendo En el canal Y recuerden que Casi siempre Casi siempre O siempre Yo les tengo un regalito En cada video Les mando Un beso inmenso inmenso No dejen de comentar Este video De darle muchos likes Espérense nuestro personaje ¡Tarán! ¡Dale like al video! Mis amores ¿Cómo ustedes creen Que le debemos llamar A este dedito? Y este dedito Es parte de la familia Así que Dejenme allá abajo ¿Cómo ustedes creen Que le podemos llamar A nuestro amigo dedito? Les mando Un beso inmenso inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado